Para juramentar al presidente del gobierno regional de Cajamarca, don Hilario Porfirio Medina Vázquez, como presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, Coreset Cajamarca, así como a todos los miembros de dicho comité, y abordar una agenda tan importante relacionada a la seguridad ciudadana para el presente año. El diseñar una política regional integral de seguridad ciudadana, así como la aplicación de estrategias y actividades, es sumamente importante. Ya que lo que está en juego en muchos casos es nuestra propia vida. La seguridad ciudadana ha sido y es una de las principales demandas de la población. Señor presidente regional de Cajamarca, por ahí, por Dios y por su santo evangelio, desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, Coreset, conforme a las funciones, atribuciones y demás disposiciones establecidas en la Ley 27.933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, si juro, si así lo hacéis, que Dios la patria y la región de Cajamarca os premie, o si no, os teman. Bueno, nos ha convocado el día de hoy una tarea importante, complicada y a veces poco comprendida, el tema de la seguridad de nuestra región para garantizar sus derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Es una condición básica para generar las reformas en función del desarrollo que todos aspiramos. Si es que esto no existe, es muy difícil que podamos ir avanzando como quisiéramos. No existe ninguna decisión política que valga alguna reforma que pueda mejorar las condiciones de vida de nuestra población, si es que antes no tenemos como condición básica la estabilidad social de nuestra población. Mi discordidad firme, sincera, de coordinación con todas nuestras autoridades, una coordinación también con sectores organizados de la población que están haciendo esfuerzos desde hace mucho tiempo por lograr la estabilidad, tal vez comunal, inclusive la estabilidad en los partidos de nuestras zonas urbanas, y que a veces ha sido incomprendida su labor. Señores, autoridades, integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, Correcer, Cajamarca, juráis, por Dios, por estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de representantes de su respectiva institución del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, conforme a las funciones, atribuciones y demás disposiciones establecidas en la ley número 27.933, ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, cumplir fielmente este mandato, si así lo hicieran, que Dios, la patria y la región Cajamarca, os premie, si no os demanden. Están juramentados.